En la sala de sesiones del municipio de Osorno, equipos técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Vialidad expusieron ante el alcalde Meteorio Carrillo funcionarios municipales los resultados del estudio de ingeniería y alternativa de mejoramiento y conservación para la conexión vial de las rutas U72 Calle Real y U40 Ruta al Mar. El proyecto concluyó su fase de estudio y de participación ciudadana, por lo cual entró en su fase final, lo que indica que en el primer semestre del 2024 se comenzará la tramitación para el ERS y el segundo semestre se espera comenzar con la búsqueda de asignación de recursos para concretar este proyecto esperado por la comunidad de Osorno, como lo señaló Gonzalo Calderón, inspector fiscal del estudio de ingeniería del mejoramiento de la conexión vial Ruta U72-U40. Es un proyecto emblemático y bien esperado para la ciudad de Osorno, es un proyecto que contempla el mejoramiento completo tanto de las rutas U72 y U40, un mejoramiento en cuanto a su perfil urbano, mejorarlo en cuanto a veredas, luminarias, seguridad vial y lo más importante, hacernos cargo del problema de saneamiento y drenaje, del cual la ciudadanía que habita en el lugar está bien afectada actualmente. ¿Este proyecto en qué estado administrativo está actual? Sí, hoy en día estamos terminando la etapa de su diseño, diseño de ingeniería, estamos presentando resultados en cuanto a cómo fue el proyecto propiamente tal y lo que hemos estado realizando durante los últimos años. Calderón agregó que se están realizando las tareas correspondientes a las que influyen diversos factores, por ello no existe hasta el momento un plazo de inicio de obras. Plazo propiamente tal de ejecución de obra, bueno, ahí depende de diversos factores, tanto de regionales, locales. En cuanto al proyecto mismo, yo les puedo manifestar que está terminado administrativamente y estamos cerrando algunas cosas, como estas presentaciones de enmarcar el mejoramiento del proyecto mismo y las participaciones ciudadanas a la sociedad. ¿Pero que comience a ejecutar el proyecto? No tengo certeza yo de un dato fijo de ejecución de obra. Por su parte, el alcalde Meteorio Carrillo expresó que este proyecto facilitará la movilidad para los vehículos de nuestra ciudad y además contará con mejoras importantes. Sí, bueno, hemos tenido una noticia bastante agradable en el día de hoy, se lo ha venido a exponer por parte del equipo técnico, tanto del Ministerio de Obras Públicas como de Vialidad, los avances de los estudios para la conexión y el mejoramiento y conservación de la ruta U72-U400, que se van a conectar las dos vías estructurantes de nuestra ciudad. Esto corresponde a calle Real, la U72, con obviamente la U40, que es la ruta que va al mar. La verdad es que es un proyecto que ya terminó su fase de estudio, concluye hoy día con la participación ciudadana. Ha habido distintas reuniones que se han ido desarrollando en el tiempo, ya sea vía telemática o con participación en vivo, lo cual nos indica que ya estamos en la fase final de esto y con el compromiso de que ya durante el primer semestre del año 2024 debería comenzarse la tramitación para el ERS y así obviamente ya ir en el segundo semestre del 2024 con los recursos para ya comenzar con obra. Es una noticia bastante positiva porque es una vía estructurante sumamente importante de conectividad que permitirá una mayor fluidez, una mayor movilidad de los vehículos en nuestra ciudad, una situación que nos tiene sumamente complejo en el día de hoy. Carrillo resaltó el hecho que la reposición integral del sector también va a beneficiar a los vecinos con las obras que se realicen. Además que es una ruta que también trae mejoras bastante importantes, sobre todo en la bajada de la cuesta García Hurtado, donde no hay un problema ahí, con una escalinata que usan los autos mayores para conectar con esa ruta, que está terriblemente peligroso y viene una mejora integral. Se resuelve el tema de la calle Real, donde se acumula bastante agua, ya que se considera el proyecto de aguas lluvias de ese sector. Por lo tanto, es un proyecto que satisface hoy día las necesidades que tenemos y que han planteado los vecinos y que hoy día, como autoridades, tanto a nivel central, regional y comunal, estamos buscando la solución con este gran proyecto. Finalmente, el jefe comunal señaló que como municipio seguimos trabajando por sacar adelante proyectos emblemáticos que mejoran considerablemente la calidad de vida de todos los osorninos.